bueno para elaborar la caja hemos utilizado cartón industrial de 1.5 de 1.5 o de 1 milímetro hemos cortado dos tamaños uno que tiene 40 centímetros por 40 centímetros hemos colocado en una altura de 10 centímetros o sea que hemos colocado unas líneas a 10 centímetros y otro aquí a 10 centímetros yo creo que allí se aprecia bien para que nos quede una base de 20 por 20 a estas líneas a estas líneas les vamos a hacer una pequeña incisión con un bisturí con un púter o un bisturí vamos a pegar una pequeña incisión sin que se nos pase o sin cortar de todo el cartón y vamos a eliminar estos cuadros los cuadros de las puntas estos cuadros de las puntas los vamos a eliminar para formar nuestra base de la caja para la tapa hemos utilizado una medida de 26.5 x 26.5 y hemos colocado una altura tengo la caja para que se vea mejor una altura de 3 centímetros 3 centímetros hemos hecho una línea de 3 centímetros y para este lado también hemos hecho una línea de 3 centímetros para la altura de la tapa y como les recuerdo hemos cortado de una forma de 26.5 x 26.5 para la tapa también vamos a eliminar estos cuadros de las puntas los cuadros de otras puntas los vamos a eliminar y vamos a hacer otra incisión en las líneas con un bisturí para que nos permita doblarla y formar lo que es la tapa vamos a pegar en las puntas con cinta de enmascarar bueno aquí ya hemos marcado las incisiones que les había hablado de unos cortes de bisturí sin que cortáramos el cartón más o menos que entre la cuchilla hasta la mitad del calibre para permitir que el cartón doble así pero sin llegar a cortarlo a cortarlo del todo solamente para que no doble ahora lo que vamos a hacer es eliminar los cuadros de las puntas para construir nuestra caja nuestra base ya hemos eliminado las puntas ahora lo que falta es doblar y reposar aquí con cinta de enmascarar y ya tenemos construida nuestra base en la caja igual hemos hecho con la parte de la tapa igual hemos hecho con la parte de la tapa igual hemos hecho con la parte de la tapa y entonces ahora procedemos a pegar bueno ya tenemos la base la hemos fijado con cinta papel en las puntas para unir las partes y vemos que nos ha quedado con una juzgada un ajuste tal de que cuando corremos con la tela nos quede un ajuste adecuado un ajuste normal pero que evitan ajustar ni evitar ni tan floja entonces vamos a sacar las otras partes que son el fondo de la base para la base para la caja y el fondo de la tapa bueno hemos cortado ya las bases los fondos de de la caja y el fondo de la tapa para el fondo de la base de la caja hemos recortado un recuadro de 19,7 milímetros 19 centímetros 7 milímetros por 19,7 entonces este va a ser el fondo pues como ven calza perfectamente solamente queda un espacio una tolerancia para que lo complete la tela cuando doble y nos quede bien cerrado para la tapa hemos cortado hemos cortado hemos cortado un recuadro de 20,3 milímetros un cuadrado de 20,3 milímetros un cuadrado de 20,3 milímetros como ven también nos ajusta perfectamente en la tapa así lo único que nos falta es construir la tira de adentro la tira de adentro que nos va a permitir ocultar el doblez que hagamos con la tela para este lado entonces vamos a calcular de cuanto queda esta tira para calcular el ancho de la tira para calcular el ancho de la tira he tomado he colocado el fondo el fondo de la base lo he colocado lo he colocado de una vez para calcular el ancho de la tira con esto con este fondo allí adentro entonces he colocado un cartoncito sobre ese fondo sobre este fondo lo he colocado el cartoncito y he hecho una marca de lapicero en el cartón entonces como ven ha habido en la marca como el lapicero y a esa medida a esa medida le he restado 2 milímetros por efecto de la tela cuando ya forremos entonces para jugar con esa con esa tolerancia por así decirlo entonces tenemos de que ese ancho de la tira nos va a quedar de 9.5 centímetros bueno ya he marcado la tira la tira de adentro tiene 9.5 como habíamos dicho y hemos marcado de la siguiente forma hemos colocado la tira la tira allí pegada al extremo allí y hemos hecho una marca en la parte de adentro si miren en la parte de adentro esta marca de aquí una marca en la parte de adentro y hemos prolongado en escuadra o en ángulo de 90 hacia arriba hemos marcado aquí un número 1 y a la caja acá adentro le hemos marcado un número 1 para saber donde empezamos a marcar en caso de que esta en una caja rectangular es sentirá de mucho de mucha ayuda a marcar esos lados que vamos marcando conjuntamente la tira y los lados que vamos calcular entonces miren por ejemplo acá allí esta la marca y allí esta la marca por la parte de adentro así lo que vamos a hacer es ya tenemos los cuatro lados marcados y vamos a cortar y vamos a hacer las enfisuras o las enfisuras con corte de bisturí sin que nos corte del todo ya tenemos nuestra nuestra tira cortada ahora lo que vamos a hacer es es colocarla adentro para verificar que estas medidas hayan quedado bien tomadas entonces como ven ya coloque la tira de adentro y calza perfectamente entonces ya tenemos la caja el fondo de la caja que ya esta colocada la tira de adentro la tapa y el fondo de la tapa son cinco partes base fondo base perdón fondo base fondo base 2 la tira de adentro 3 la tapa 4 y el fondo de la tapa 5 entonces en el proximo en el proximo video les diremos también imágenes de como forrarlo y ya con las medidas tomadas ya siempre será muy fácil entender como como forrar cada parte solamente lo vamos a hacer a manera de video y solamente imágenes para que ustedes observan algún comentario alguna duda no lo colocan en la caja de comentarios y con la prontitud de tiempo iremos respondiendo preguntas e inquietudes en la caja de comentarios y con la presencia